Vime a cantarle a mi gente no por gusto ni placer Quiero que le pongan mente lo que yo les contaré Es un tema complicado, yo se los explicaré Quiero que reflexionemos y tratemos de entender Oigan lo que les propongo, algo podemos hacer Si estamos bien informados lo vamos a resolver Este problema es de todos y afecta a nuestra nación Si cuidamos nuestra tierra mejora la situación El agua se está escaseando, el suelo se ha degradado El clima se ha enfurecido, el verano ha calentado Las cosechas han bajado y los costos han subido Esto es causa del sistema donde estamos sumergidos Sabemos que los problemas siempre tienen solución Todavía estamos a tiempo de cambiar la situación La respuesta es de tu mente, también es tu corazón Si contaminamos menos y usamos la razón Si los pobres y los ricos juntamos nuestros esfuerzos Si los que imparten justicia fueran rectos y valientes Si la población urbana fuera un poco más consciente Si también se preocupara por cuidar el medio ambiente El agua se está escaseando, el suelo se ha degradado El clima se ha enfurecido, el verano ha calentado Las cosechas han bajado y los costos han subido Esto es causa del sistema donde estamos sumergidos Seguridad de todos